Prácticamente ya entramos en la recta final del desafío 2024 y ya conoceremos a los semifinalistas de la eliminación de mañana. Se podría saber quiénes seguirán en pie y quiénes saldrán de la casa. Lo cierto es que hay competidores que no venían haciendo nada, pero se tomaron una confianza como Santi y también como Natalia. Natalia anda súper creída. Incluso ayer a la hora de ponerle el chaleco decía que no se lo quería poner a Darling porque no quería truncarle los sueños. O sea, ella estaba segura que la iba a sacar y cuando de la nada también menciona a Karen. Si sabemos que Karen es la competidora en ese momento más completa del desafío, ¿cómo Natalia se va a atrever a asegurar que ella podría haber sacado a Karen? Sabiendo que Natalia incluso hasta en el aire se cae, ha seguido embarrándola. Ahorita es que está un poquito más pilosa, pero pues no es una competidora que esté al nivel de Karen, que supuestamente están 50-50 cuando sabemos que Karen se la lleva por completo como sea. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que Natalia se está tomando mucha confianza? Se agrandó. El equipo le dio demasiada seguridad definitivamente porque cree que puede sacar a Karen. ¿Qué opinan ustedes de esto?